Saludos Espérate Casi nada del mapa Ha saltado, saco Ah si verdad, presiona espacio, pensé que se podía mover el mapa Le llevó gente que estaba en photoshop No sé por qué Ok, saco, hay como 10 personas donde marcaste más o menos acerca Si, pero es que prácticamente caímos en la nada, no sé por qué habría Bueno, saco, menos tenemos esto Uy ¿Y cómo fue lo de eso, no saco? Ya ya voy, en mi cofre Está la caña de entrada, por si acaso, voy a A llenar el combustible Están finos los nuevos controles que me acabo de poner Ah, espera esta es una Minecraft Intentar abrir el menú con la E Se abre el menú con la E No, yo lo abro con el tap Y con la E Me robó, no, casi Casi Me robó, saco Yo tal vez te robé, pero todo lo mismo Jejeje Ajejeje Ah, si me traje Ah, si me traje ¿Caíste? Ya, cuando se Ya, cuando se Es eso de acá, no me digo Son las doble pistolas A ver... A ver... Hay tantos Estos son las ballistas Se llevó a los aguantados Está chica y se vó a llevar Ayer Qué fue Qué fue Comerías Esta estrella ¿O qué fue? ¿O qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? esta madera tiene más resistencia con un carro tiene protección 4 esa madera vamos estamos en altura así que hay que aprovechar en serio tranquilo me da como 40 se ha ido a peores así que tampoco me voy a quejar se ha ido a peores pero un poquito antojado no te parece internet con el gusto en el gusto que me gustó no qué pasó escopeta legendaria casi y a las armas llegó ahora tengo el poder absoluto y me la pedra parece que pista la gente ok, voy a la tía guau guau me van a matar al final los vichos ok, lo veo, lo veo, lo veo y me salió oye que no hay eso saca carne se lo mata, lo mata, lo mata se murió por fin Dios tenía escopeta legendaria y no te cuentes como como es posible igual no me explico cómo conseguir carnes el tipo de estos o sea que literalmente le salió en la cara el cárcel no no sale no sale porque como es amastro está en la zona esta que era el tipo se ve que estaba de carnes acá pero deja me va a la fe a la escopeta me pareció mucha gente ok pero es un bot pero no hay que matar lo que les matamos por favor así que vamos a aprovechar es todo de barato de barato de barato de barato de barato de barato no son los dos que vienes a coventa el rápido rápido primero y luego las escopetas como lo tengo competentes como que no hay una compra de dinero si quieres y mientras puedas está el tipo de carnes por el de corren de corren de que la tormenta quinta así es así que damos un rato por fin de hecho para el día que este vídeo aunque acaba de aclarar que ésta debería estar aquí y por favor si por favor si por favor hay un tío acá, había un tío acá por si acaso ya, ya y tenía tu skin, o sea literal el mayor xd literal que voy a ver en mi vida eso tengo que verlo en si lo he visto desde acá no veo nada no lo veo pixeleado oye, mi venom retrospectiva yo tengo mi carnage, tu venom no sé no, mi carnage no habrá caído ¿dónde está la esquina? no lo encuentro escucha, escucha ay, la vida, la vida pero te está curando, aprovecha ya escopeta de escopeta de carga no lo he probado ok ok ok, como que se demora un poco en cargar uy ah, se demora mucho, ahí está oh, no, no está mal pero se demora un poco en tirar estas hay acá, si quedan dos, ¿no? no, amigo, no, 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 no así se suman, ay si, pues no se acuerdes ya, Daniel, Daniel tú puedes tú contra él la... usa la... ah, no, cuidado, tiene minigun bien hay ahí ah, no, no, la la pasión Gracias.